Hola mis queridos amigos, estamos nuevamente aquí en el taller de grabado y pues vamos a aprender a distinguir cuáles son esas características que definen a estas obras que tienen el carácter de ser tradicionales dentro del mundo del grabado, hablando de la parte técnica y vamos a empezar en este momento con esta obra silográfica, es de mi autoría y pues comentar que esto se trabaja sobre un taco de madera, en la actualidad también se usa una madera que está compactada que es a partir de residuos que se llama MDF, en este caso estamos viendo un trabajo realizado con gubias, específicamente con gubias y está trabajado en tres tintas, las cualidades que presenta una silografía está determinado a partir del tipo de huella que podemos ver aquí, son líneas, son trazos que la gubia va dejando al herir en la placa, en el taco y podemos observar que son diferentes formas de textura o diferentes características texturales de acuerdo a cómo se haya logrado el gesto con la gubia, algo que sí debemos entender es que el grabado no es dibujo, sí, que se trabaja con el dibujo porque es la estructura fundamental en todas las artes pues eso es muy evidente, pero el grabado se caracteriza por llegar a tener su propia cualidad, su propio lenguaje y cuando tú llegas a lograr esa cualidad entonces estamos hablando de gráfica, estamos hablando y en este caso con el tema de la silografía pues podemos ver que podemos trabajar gestualmente la forma y algo que también lo caracteriza es que siempre se busca la síntesis de algo que tú quieres contar en la forma y en el contexto en que se arma la obra, entonces aquí podemos ver que al decir que se busca contar con poco o mucho, no se trata de decir que ponemos pocos elementos necesariamente pero en este caso lo que estamos viendo es que tratamos de simplificar una forma de acuerdo, tratamos de darle una utilidad mucho más simbólica y no dedicarse mucho al detalle, entonces podemos ver que la capacidad gráfica o de discurso que se logra es característico propio propio de una obra en la que se está trabajando, entonces bueno la silografía lo que nos ofrece es esto, al hablar de pureza técnica es que con las herramientas que tienen esa forma en V o la forma en U nos permite generar este tipo de texturas o nos permite vaciar partes del material y que vaya consiguiéndose esa característica fuerte de un lenguaje gráfico, ahora mis queridos amigos miren estamos ya con una estampa en la que podemos ver un trabajo que está realizado en técnica de agua fuerte, el agua fuerte en definición es el trabajo directo que el artista realiza sobre una placa metálica y con un punzón va a trabajar retirando un barniz que va a ser colocado inicialmente sobre esta placa y la intención de este proceso es que trazas, realizas el trabajo gráfico sobre esa placa y en todas las partes en donde tú realizaste esta imagen por ejemplo si va a tener un proceso de acidulado es decir va a pasar a una tina que tiene ácido en la actualidad también existen ya maneras de morder el metal con productos que son salinos y que hacen o tienen el mismo efecto que un ácido por tanto es más saludable y menos peligroso para un artista pero hablando de un proceso tradicional y que lleva sus años de antigüedad pues es así como se lo ha trabajado aquí lo importante es que se puede notar que la línea es muy fina muy delicada que permite que el artista juegue no cierto dentro del espacio y pueda conseguir las diferentes sutilezas lineales y que además pues bueno ya dentro del proceso artístico constructivo de la obra vamos a ver que este trabajo no solamente requiere de ser trazado el dibujo o la imagen gráfica sobre la chapa en este caso sino que posteriormente a eso en las partes en que ha sido retirado el barniz por medio de las líneas va a recurrir a ser mordido por este ácido o acidulado entonces si se necesita que haya partes grisáceas lo que se va a hacer es manejar tiempos de mordida por ejemplo en este personaje de acá en las partes grises si vamos a poner un ejemplo de que el artista si haya ingresado para esa mordedura un tiempo de cinco minutos lo digo eso simplemente como un ejemplo para poder explicar luego el artista cubre esas zonas que ya tiene el tiempo de mordedura para poder dejar en esa tonalidad y lo que necesita que tenga un grisáceo más oscuro por ejemplo en la parte de aquí si nos damos cuenta que es un poco más oscura vuelve a sumergir esta placa y va a dejar cinco minutos más si sumamos estos minutos nos darían ya diez minutos de mordida entonces eso significa que aquí ya tenemos un diez minutos de mordida acá para obtener este tono tenemos cinco para obtener este tono tenemos diez y para obtener estas tonalidades más oscuras el artista tuvo que proteger ya esta parte que mordió verdad con el barniz proteger esta parte de acá con el barniz y en donde él necesitaba que haya tonalidades más oscuras dejar aún descubiertas y entonces vuelve a sumergir esto en el ácido o en el mordiente cinco minutos más y entonces estaríamos contando un valor de quince minutos si es así como se va sumando los tiempos de mordida para seguir obteniendo los diferentes valores tonales en la obra gráfica pero en este caso en el grabado en agua fuerte no es cierto entonces miren es una técnica muy distinta tiene sus particularidades muy acentuadas no porque se trabaja desde la visión muy suelta del artista hay muchas utilidades hay muchas profundidades también dentro de este proceso de trabajo entonces le permite al artista ir expresándose de otra manera con otras fortalezas que el mismo proyecto lo va a ir pidiendo esas son las características digamos que técnicas de este proceso gráfico y que le dan esa exquisitez ya como obra gráfica final puedo indicarles ahora un tratamiento técnico que es el agua tinta si esta técnica se caracteriza específicamente porque nos va a permitir que podamos ejercer este tipo de texturas que son como lavados como veladuras y nos deja una sensación de terciopelo en el trabajo nos permite generar muchos recursos para generar por ejemplo una atmósfera muy interesante dentro de un trabajo debemos también recalcar que dentro de este trabajo artístico también está utilizado la técnica del agua fuerte porque se necesita para la parte creativa dentro del tratamiento del dibujo como tal en la iglesia que vemos aquí pero en las partes que podemos observar como claro oscuro en las partes que podemos ver cómo está tratado esta parte del celaje y la parte del piso verdad entonces todo esto de acá tiene encima el trabajo de agua tinta y este es un procedimiento muy interesante ya que se puede hacer de dos formas hay un procedimiento que se llama agua tinta abierta en donde no se usa ningún recurso sino que se deja a la placa al descubierto y por medio del mordiente o del acidulado va lográndose generar unos puntos muy finos que permiten obtener ese tipo de graneado pero también dentro del proceso técnico tradicional se usan unas resinas que granean de alguna manera a la placa al meter en el mordiente o en el ácido y va a permitirnos tener diferentes tonalidades igual por medio de tiempos de mordido entonces de esa manera se van consiguiendo diferentes tonalidades y efectos ¿a qué me refiero con efectos? a que por ejemplo si nos fijamos en este muro de aquí ¿verdad? tenemos esa sensación de esa pared de ese muro que ya está así envejecido o enmohecido ¿cierto? estas sensaciones del celaje muy interesantes que nos ayudan mucho a poner en contexto la obra poder entender los claroscuros y valores tonales que existen acá en nuestra imagen entonces entender todo ese proceso miren exquisito de riquezas que nos permite la obra gráfica es sumamente interesante y yo les invito a investigar más a proponernos el poder aprender a ir reconociendo los procesos técnicos tradicionales dentro del grabado